Muy bien. En ese sentido, Rost es un lenguaje que está evolucionando a partir, y es lo que vi, del aprendizaje que hubo con JavaScript, pero sin cargar con todo esto que trae por detrás, con esta historia de versiones que tienen que ser compatibles con código hacia atrás. Entonces, Rost es una página nueva. Todavía le falta mucho por desarrollarse. Todavía hay muchas áreas de oportunidad. Todavía necesita desenvolverse, pero es un buen competidor, sobre todo cuando hablamos de lenguajes de tipado estricto y sobre todo lenguajes compilados. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a hablar del primer tema, que es un paradigma de programación. Voy a utilizar muchas referencias de Wikipedia. Un paradigma son ideas, pensamientos, opiniones, creencias, puntos de vista, percepciones, etcétera, que se asumen como verdaderos o falsos. Incluso el concepto de paradigma puede referirse de manera cotidiana a una creencia u opinión compartida colectivamente. Un paradigma es la manera en que nosotros acordamos desarrollar software, cómo desarrollamos los algoritmos y cómo hacemos las cosas. Entonces, cuando nosotros decidimos generar un lenguaje de programación y programar, tenemos que llegar a conceptos que compartimos con los demás desarrolladores de un lenguaje en particular. Es por eso por lo que existen distintos paradigmas, y hablando de paradigmas de programación, un paradigma de programación es un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Los paradigmas difieren unos de otros en los conceptos y las formas de hacer los elementos involucrados en un problema, así como en los pasos que integran su solución del problema. En otras palabras, cómputo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si ustedes conocen la teoría del cómputo, sabemos que al final de cuentas son una serie de pasos lógicos que se tienen que llevar a cabo para resolver un problema. Un problema, eso es un algoritmo. ¿Cómo implementamos el algoritmo? ¿Cómo hacemos que funcione? ¿Cómo nosotros nos comunicamos con la máquina? Es el procesador, el CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, a través de un lenguaje que no es de bajo nivel. Esa es la manera en como nosotros vamos a implementar diversos paradigmas. Tenemos varios paradigmas, espero que se vea bien. Tenemos, por ejemplo, el paradigma procedimental, que es el tradicional que nosotros estamos utilizando, en donde tenemos un programa y la información y datos del programa van modificándose conforme vamos avanzando. Estamos diciendo que el estado del programa, es decir, el conjunto de los variables que guardan este programa, es el estado del programa. Si una variable cambia, cambia el estado de este programa y el estado es el conjunto de todos ellos. Tenemos la programación funcional, en donde curiosamente lo que cambia no son los datos, sino las funciones que están utilizando estos datos. Esto lo vamos a empezar a trabajar con ello de manera un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Pero quédense con la idea de que en el caso de la programación funcional, lo que realmente cambia, lo que se encarga de cambiar las cosas, son las funciones. Las variables son inmutables. Tenemos la programación orientada a objetos, en donde nosotros definimos un concepto llamado clase, que es una estructura de código que nos permite generar objetos. Y estos objetos tienen su estado a través de las propiedades o atributos y pueden realizar cierto tipo de acciones por medio de lo que se conoce como un método. Por ejemplo, programación orientada a eventos, en donde en lenguajes de programación como JavaScript son maravillosos. En donde ocurre un evento, hay una función que está ligada a este evento y esta función se desencadena y realiza una acción en particular. Vamos a continuar. Rust es un lenguaje multiparadigma, pero está inspirando fuertemente en el paradigma funcional. Es aquí en donde se parece muchísimo a JavaScript. Rust, si ustedes lo empiezan a revisar de entrada, cuando ustedes definen una variable, la variable es inmutable. Y esta es la parte fundamental de la programación funcional, la inmutabilidad de los datos. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de programación funcional y nos vamos a ir hasta los años 30 del siglo pasado. Vamos a hablar de una persona llamada Adonso Church. Déjenme ver si tenemos aquí su... No, no está en español. Déjenme ver si en inglés lo tenemos. Es este señor de aquí, muy risueño. Este señor trabajó con... Este señor fue un filósofo y matemático de principios del siglo XX, que trabajó muchísimo en sentar las bases del cómputo y junto con otra persona generaron una teoría sobre computabilidad. crearon la tesis Church-Toring sobre computabilidad. Ellos fueron los que sentaron las bases de todo lo que es computable, de todos aquellos procesos que pueden ser calculados por medio de una máquina que realiza cómputos. Y a partir de todo esto... Bueno, Toring seguramente lo han de haber escuchado de él. Es una de las personas más famosas con respecto a la tecnología. Es el padre del cómputo. Lo están viendo ahí en la pantalla. Estos dos matemáticos sacaron dos vertientes en los años 30. Uno que es la programación procedimental, en donde tenemos un algoritmo que va definiendo paso a paso cómo se realizan ciertas operaciones. Y Alonso Church creó lo que se conoce como cálculo lambda. Déjenme ver si anda por aquí. Y me voy a ir rápido. El cálculo lambda, seguramente lo han visto así, y seguramente han escuchado de las landas, es un sistema de lógica formal que sienta las bases para la programación funcional. A partir del cálculo lambda han nacido lenguajes de programación 100% funcionales, como puede ser Lisp, como puede ser Haskell, Erlang, Elixir, que es muy reciente, y aún cuando no parezca así, JavaScript y Rust. Y volvemos a la presentación. Denme un momento que ya la perdí. ¡Ja, ja! ¿Cuáles son las características de los lenguajes funcionales puros? La inmutabilidad de las variables. Cuando nosotros hablamos de un lenguaje funcional, lo que vamos a hacer es procesar un flujo de datos. Los datos entran, la función los procesa, y la función los debe de sacar hacia otro flujo de datos. Los datos entran, son procesados y salen. No hay modificaciones en el proceso de los datos. Los datos son inmutables. No pueden ser cambiados dentro de su estructura. Lo que hacen las funciones es crear nuevos datos y estos datos enviarlos fuera del programa o fuera de la función. Las funciones, en el caso de la programación funcional, se conocen como funciones puras. Y ahorita les voy a hablar del concepto de impotencia. Una función pura es un elemento de cómputo que recibe argumentos. Estos argumentos son procesados y dentro de la función no hay consecuencias. El estado de la función no cambia. Lo que cambia son los datos que ingresan y los datos que salen. Al final de cuentas, una vez que termina de ser procesada la información, la función no cambia. Esto es un gran diferenciador con respecto a la programación orientada a objetos. Los objetos cambian su estado cuando cambian sus propiedades o sus atributos. En el caso de las funciones puras, las funciones siempre van a continuar con el mismo estado. Y entonces vamos a hablar, si estamos hablando de temas como por ejemplo Cloud Native o cuando hablamos nosotros de este que será interesante microservicios, hablamos de máquinas sin estado. Hablamos de funciones que procesan flujos de información y simple y sencillamente procesan los datos y los sueltan para que sean procesados por otro microservicio. Y ahí es en donde entra el tema de la Ida en Potencia. Ida en Potencia nos dice que cuando nosotros metemos exactamente los mismos argumentos, siempre, invariablemente, vamos a obtener el mismo resultado. esas son las características de las funciones puras dentro de la programación funcional. Además, tenemos funciones de primer orden o de orden superior que son funciones capaces de recibir otro tipo de funciones. Esto es muy complicado cuando venimos del mundo de la programación orientada a objetos, de la programación procedimental, pero nosotros podemos aceptar como argumento una función, procesar la función dentro de la función que recibe el argumento y regresar otra función modificada. Esto nos permite hacer uso de decoradores. Por ejemplo, si ustedes programan en Python, seguramente han escuchado de los decoradores o nos permiten utilizar métodos encadenados, que es lo que vamos a ver a continuación. Otra de las características que tienen los lenguajes funcionales puros es la recursividad. Es decir, yo tengo una función que puede llamarse a sí misma. Estas son las características básicas y principales de los lenguajes de programación funcional. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos funcionales de ROST? Y voy a utilizar mucho código del manual oficial que está ahí, de la documentación oficial, para que veamos de lo que se trata. La primera característica de ROST con respecto a hacer un lenguaje de programación funcional lo vemos nosotros desde un principio con LED. Cuando utilizamos LED, si nosotros no colocamos MUL, definimos una variable que es inmutable, es decir, cuya estructura no puede ser modificada. La inmutabilidad es algo muy distinto a la constante. La constante es un valor que no va a cambiar. La inmutabilidad no solamente puede ser un valor, sino que puede ser, por ejemplo, un vector, puede ser un iterador, puede ser muchas cosas, puede ser estructuras de datos mucho más grandes que un simple valor, pero que no pueden ser modificadas una vez que son creadas. Y como ustedes pueden ver, cuando nosotros utilizamos ROST, el estado por defecto de una variable es inmutable. Tenemos los clúshores, que son funciones lambda, y voy a utilizar el ejemplo que tenemos aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. en donde, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar estos símbolos en lugar de los paréntesis para recibir argumentos. Aquí tengo una función lambda, es una función que no necesita un nombre, se define por sí misma, en donde estoy recibiendo un argumento que es i, que es un entero de 32 bits. Y lo que voy a regresar es otro entero de 32 bits al que le estoy explicando la expresión i más 1. Entonces, cualquier elemento i que yo reciba como argumento de Clusion Annotated, lo que me va a regresar es la suma de ese argumento que estoy ingresando. Como pueden ver, tenemos una definición tradicional de una función que es fn function y esto que tenemos aquí. Aquí, yo tengo que darle un nombre a una función. En el caso que tenemos aquí, tenemos una lambda que no requiere de un nombre y que regresa una expresión. En el caso de abajo, tenemos una lambda en donde voy a inferir el tipo de dato del que se trata. Los Closures no son otra cosa más que funciones que se contienen a sí mismas dentro de su entorno, dentro de su... Sí, vamos a llamarlo entorno, se llama Scope. Y son funciones autocontenidas que pueden ser utilizadas constantemente sin necesidad de asignarle su nombre. Muchos que programan en JavaScript se darán cuenta de que cuando nosotros programamos en JavaScript utilizamos esto constantemente, nada más que de una manera mucho más fácil. Vamos a tener function y últimamente tenemos las funciones de flecha. Al final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener es una función lambda que en el caso de Rust se llama Closure. Tenemos funciones de orden superior que como yo les comentaba son funciones que reciben funciones. Y aquí lo vamos a ver con estos métodos. Este código lo que va a hacer va a ser una suma de cuadrados que lleguen hasta mil la suma. Lo que ustedes ven aquí es como se haría utilizando una técnica procedimental. Lo que ustedes van a ver aquí es como utilizando notación funcional van a tener métodos como map, como take while, como filter y como fold que van a recibir el resultado de una función previa y el resultado de esta función previa va a ser el argumento de la siguiente función. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tengo un rango infinito en donde a cada uno de los elementos que estoy recibiendo como el parámetro n lo voy a multiplicar al cuadrado. Después voy a checar de que no llegue hasta mil. después voy a buscar todos aquellos números que sean nones y de estos los voy a sumar. Lo que estoy haciendo es definir funciones que son ingresadas como argumento y que una vez que yo las ejecuto recibiendo un argumento como un valor y desencadenan toda esta secuencia de ejecuciones de funciones. Entonces, con esto podemos nosotros tener iteradores, podemos tener generadores y podemos tener muchas estructuras que me permiten definir de manera genérica una función y esta función es utilizada como argumento para la siguiente. ¿Qué más tenemos? Me falta una según mal recuerdo. No, sí. Estos son nuestras principales y aquí es en donde viene una parte que quiero comentarles que es el pecado de JavaScript. Como les comentaba, el gran pecado de JavaScript es este de aquí. JavaScript era un lenguaje funcional, es un lenguaje funcional de hecho, cuando ustedes definen un objeto lo están haciendo con una estructura muy distinta a la que los cánones de la programación orientada a objetos nos dicen. Pero ocurrió algo muy malo con JavaScript. Todo el mundo pensaba que funcionaba igual. Todo el mundo pensaba que Java y JavaScript eran al menos hermanos, ya que era un proyecto de Sound Microsystems, pero en realidad son lenguajes totalmente distintos de paradigmas totalmente distintos. Una persona que llegaba del mundo de Java o de C++ o de C Sharp se enfrentaba a la programación funcional y era algo que no podía entender. se cometieron muchísimos errores sobre todo la manera de pensar tiene que cambiar para poder utilizar un lenguaje de programación funcional y entonces hubo un choque de cultura. Cuando los paradigmas chocan la concepción de cómo hacemos software choca también y al final de cuentas va a haber rechazo. Si nosotros entendemos cómo funciona un paradigma en particular para un lenguaje como sucede en JavaScript como sucede en Erlang como sucede por ejemplo en Rust entonces podemos entender mejor cómo funcionan las cosas. Y bueno doblaron las manos a partir de Java 7 Java 7 ni tiene landas y entonces tuvieron que darse cuenta de que no todo es programación orientada a objetos y la programación funcional está cobrando cada vez más fuerza. Rust por ejemplo y también para demostrar de que es primordialmente un lenguaje funcional utiliza los famosos traits que son como las funciones constructoras de JavaScript y en donde tenemos se acuerdan ustedes del famosísimo this en este caso es el self y tenemos una serie de métodos pero lo más interesante de estos métodos es que no tienen estado no definen variables no definen atributos o propiedades esta es la manera en como nosotros de algún modo tratamos de hacer programación funcional con ciertas características de este paradigma de programación ¿cuál es el problema? el problema es que no tenemos herencia el problema es que el polimorfismo es distinto el problema es que la abstracción también es distinta y si no sabemos entender cómo funciona esto vamos a cometer el mismo error que se cometió con JavaScript si entendemos que ROST es primordialmente funcional entonces podemos empezar a desarrollar algoritmos y código que funcione de manera óptima si definitivamente ROST es multiparadigma pero si ustedes quieren sacarle el mayor provecho a este lenguaje tienen que meterse de lleno a la programación funcional creo que es todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias